Bueno, pues continuamos en la hora rojiblanca, programa de miércoles y eso significa que hay tertulia de la abadía. No podemos estar en la abadía de momento a estas horas, pero sí que podemos estar telemáticamente en alma y en presencia siempre con ganas de estar en la abadía con Manrique Saras. Hola Manrique, muy buenas. Muy buenas tardes chicos, aquí estamos. Bueno, aguantando el tirón, me decías el otro día de 1 a 8, ¿no? Más o menos. Sí, haremos de 1 a 8 con una mini terraza que tenemos y bueno, aguantando el tirón, a ver si hay suerte y el sábado podemos ya abrir con algo de aforo, no sé, a ver, estamos esperando a ver el presidente del Principado que nos dice, a la espera de su compañía. A ver qué dice el señor Barbón y las autoridades sanitarias, a ver si se dejan abrir un poco más, aunque sea las mesas o con separación, a ver si la hostelería puede ir recuperando un poco todo lo perdido estos meses. Oscar Carcedo está en Gijón, ¿qué tal Oscar? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Álvaro Conejo está en Málaga, hola Álvaro, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Y Miguel Menéndez, si no me dice lo contrario, está en Madrid, la última vez que hablamos estabas en la capital. Efectivamente, como todavía dura el CIE perimetral, no sé cuándo podré volver por Asturias, pero sí, de momento aquí resistiendo también en Madrid. Bueno, pues triangulamos entre Gijón, Madrid, Málaga, Ciudad de México y Luanco. Nos queda todo muy asturiano y muy internacional también, todos unidos por el Sporting Gismón. Bueno, Oscar, empiezo por ti. Estamos encantados con el equipo. No juega muy allá a veces, pero sigue ganando y sigue siendo ese cachopo mecánico que decía yo el otro día. Sí, sí. Venimos de dos partidos muy similares en cuanto a que no fueron especialmente brillantes, pero los dos igualmente prácticos. Y al final el equipo con un solo gol y aguantando muy bien atrás y basado en la sordida defensiva. Seguimos, sigue el portero espectacular, sigue la defensa muy bien, cuarto partido sin encajar. Y aunque no estamos especialmente brillantes en el centro del campo, y el otro día Yuka tampoco estuvo tan acertado como venía estando, ni siquiera las bandas, Kumich y Gaspar, estuvieron al nivel que habían estado en otros partidos. Pero ya te digo, fue un partido muy práctico, que al final sacamos el resultado adelante. Y si hay que resaltar algo, te resalto a Babin, que si ya venía en muy buena línea, el otro día fue fundamental. Y ese ejemplo de implicación y de compromiso que están siendo las últimas temporadas con el equipo. Manrique, muy bien atrás. El centro del campo no tan bien, como dice Óscar. Arriba no estuvo tan acertado Yuka, aunque bueno, llevamos un año bueno. Pero una jugada de estrategia sirvió para llevar los tres puntos y seguir con esta línea ascendente del equipo. Yo lo que comentáis del centro del campo, lo veo un poco muy bien a nivel destructivo, pero a nivel de creatividad los veo muy nerviosos, los veo que el balón no nos dura. Entonces eso nos penaliza un poco, damos demasiado el balón a rivales que son a priori inferiores a nosotros. Y lo de atrás, lo del portero, lo de Babin y compañía, eso ya es increíble la temporada que están haciendo. Y yo sobre todo me quiero acordar de Babin, no sé si vosotros recordáis hace dos o tres años cuando se fue con su selección, Martinica creo que era, las durísimas críticas que tuvo por una parte de la afición que lo querían. ¿Qué digan ahora todos estos? Que se demostró que es un jugador implicado, que era implicado con su selección y es un hombre muy implicado con el equipo. Y yo creo que se está siendo, destacamos todos a Djurjevic por el tema de los golos, pero yo creo que la temporada de Babin, yo creo que se merece, de momento para mí, es el monedón de plata. Bueno, ahora hablamos del tema de Babin. Déjame antes saludar al resto de contertulios del día de hoy, como Álvaro Conejo desde Málaga. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, ¿qué te parece el partido del Albacete, del Carlos del Monte? Esa victoria ajustada pero valiosa. Sí, ajustada pero valiosa, bueno, era un poco lo esperado, por lo menos para mí lo esperado. Es un equipo con muchas necesidades de puntos atrás, que ha pegado una evolución, bueno, con el fichaje de Alejandro Menéndez como entrenador y que iba a plantear, lógicamente, un partido bravo y más en su campo para intentar sacar los puntos. Afortunadamente, pues oye, no tuvieron puntería de cara a puerta, con la defensa enorme y con Mariño. Y bueno, pues arriba no estuvimos finos, el centro del campo, pues yo sigo pensando que esto viene a consecuencia del COVID, que no hay esa fluidez de física ni de fútbol en los jugadores y no lo quieren transmitir, lógicamente, para no descubrir las cartas. Y bueno, pues mira, marcó a Bavín, tres puntinos y a por el español. Un partido esperable. Así es, el partido que costó, pero bueno, quitándolo de Logroño, no ganábamos desde hace tres meses, ya hubiéramos hecho este partido en Castellón, en Las Palmas y en otros sitios así, Miguel. Sí, efectivamente, es un partido trabado, partido tosco. Yo creo que aprovechamos quizás una de las más claras que tuvimos. Sí, mira, pues aquí se hace efectivo, mal que le pese a gente como Antón Meana, el dicho de la rura no pregunten, apunten. Al final es una jornada más en la que el equipo rasca lo que tiene que rascar y ante un rival que, bueno, a priori, vale, es de la zona baja, pero es que realmente no nos podemos confiar con nadie y no quiero pecar, digamos, un poco de ese guardiolismo de, no, todos los rivales son grandes. Evidentemente va a ser más complicado el partido del domingo a las cuatro con el español que el partido de este último sábado con el Albacete, que al final está peleando por el descenso. Pero es un partido fuera de casa, es un rival tosco, es un rival necesitado de puntos también. Sinceramente no se le puede poner pegas más allá de lo que ya habéis comentado, de que sí, igual le está faltando al equipo la fluidez que vimos quizás más a finales de 2020. Pero al final es que llevándose los tres puntos poca crítica se le puede hacer. Pues sí, con tres victorias consecutivas, con cuatro jornadas sin encajar goles, con el equipo tan cerca del ascenso directo como del séptimo a seis puntos y en el mejor momento de la temporada para recibir al español, ¿no, Óscar? Sí, desde luego. Y sabiendo que la victoria nos pone a tiro, la victoria nos pone a tres puntos, con lo cual es motivación suficiente si ya había poca, ¿no? Pero estábamos diciendo que creo que estamos en nuestro sitio natural, lo veníamos comentando estas semanas atrás, que es la lucha por los puestos de playoff y tratar de consolidarse ahí. Pero bueno, como soñar es gratis, este partido lo que nos permite es sacarnos un billete hacia ese sueño, ¿no? Es decir, es un partido que, claro, de ganarlo te pones a tres, de perderlo, te sacaría nueve y el golaveraje, con lo cual la diferencia es tremenda, ¿no? Ahora, bien, bueno, se puede, sí, se puede. Y como decía Gallego, este equipo se ha ganado el derecho a soñar y a lucharlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver el partido con la tranquilidad de que tenemos colchón sobre el séptimo puesto, con lo cual no estamos muy presionados y con la ilusión de que si la tenemos de cara y conseguimos ganar, pues nos metemos de lleno en la lucha por los dos primeros puestos, que parece una utopía, pero quizá no lo sea tanto. Así que, bueno, a ver qué pasa. Yo al equipo lo veo en muy buena línea y sí que estoy completamente de acuerdo con Álvaro en el tema de que el COVID nos pasó y nos está pasando demasiada factura. A Manu, por ejemplo, no lo estamos nombrando y es que prácticamente no hay mucho que decir porque está pasando muy desapercibido, ¿no? Y sí es verdad que cuando toca el balón notas esa calidad, ese diferente, pero no está siendo para nada desequilibrante ni fundamental en los partidos, ¿no? Se está haciendo partidos demasiado grises. Pedro físicamente lo vemos muy flojo. Y un apunte. ¿Os acordáis de Nacho los minutos finales que jugó en el último partido? Que salió en los últimos 15-20 minutos y a última hora ya estaba agachándose y poniendo los brazos en jarra como si llevara corriendo 90 minutos y la prórroga. Algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí que la recuperación no está siendo un año que lo veníamos y por eso te digo que tienen que ir poco a poco y que seguramente no es fruto de la casualidad todo el tono y que lleguen al final de temporada mejor de lo que están ahora. Bueno, pues a ver, yo creo que físicamente están bien. Las segundas partes las hacen buenas. Es verdad que habrá jugadores que no estén tan bien físicamente como los que no están jugando los 90 minutos. Nacho tendrá que ir entrando poco a poco. A ver Campuzano también cómo está. Que después de pasarse la primera vuelta sin jugar de esta pequeña lesión, pues también necesitará ritmo de rodaje. Pero bueno, están jugando bien en general. Es verdad que podría ser mejor, pero ya el refalcio asturiano ya tiene que parar porque nos tiene que valerlo. Yo me refiero, Juan, a que veo mal físicamente a los que pasaron el COVID. Sí, sí, sí. No al resto del equipo. Afortunadamente el resto del equipo no se está sosteniendo. Sí, sí. Pero los que pasaron... El Aspar, por ejemplo, está bien. Marinho, bueno, portero tiene menos desgaste, pero volvió también bien. Pero es verdad que, bueno, hay secuelas y secuelas y quizás es verdad Manu, Pedro, Grajera, tampoco que está haciendo buen trabajo, tampoco se eleve tan fino, tan ágil, ¿no? En los cruces, en las llegadas, al tener el balón. Bueno, esperemos que sea esto poco a poco. Manu, hablabas antes del tema de Babin. Quería comentarte... Sí. A ver, Babin, yo entiendo que ahora ha cambiado su actitud tremenda. El primer año, no sé mismo Babin ahora líder de vestuario serio, formal, profesional, que el que llegó. Se marchaba un mes con Martínica para un torneo de Chichinago y pues aquí no venía a jugar Babin. Yo creo que le sentó bien la cesión de un año en Israel, en plan, no sé si a modo de castigo, a modo de reflexión. Volvió, yo creo que siendo otro. Y yo era de los que le critiqué mucho en su día. Igual que ahora le alabo, porque lo está haciendo muy bien y creo que es un tío súper profesional. Pero no es el mismo Babin, creo, ¿eh? O sea, no hay plan de sacar ahora facturas. Oye, lo criticaste una vez, ¿no? Coño, es que cuando merecen crítica lo decimos. Se le criticó mucho porque fue con su selección, que no era una selección FIFA, que no tenía un seguro. Pero era su país. O sea, si hubiera sido Francia la selección, nadie hubiera dicho nada. El problema es que como fue una selección sin un seguro, que cubría una posible lesión, pues entonces la gente se le echó encima. Pero él tiene el mismo derecho a defender a Martinique, que un español a España y con Francia a Francia. Yo creo que él obró como cualquier persona que quiera a su país, ¿no? No creo... Lo que pasa es que yo creo que se le demonizó. La cesión a Israel le vino bien. Es verdad que él, oye, yo creo que tuvo una época muy buena y vino muy mejorado. Pero para mí se lo va bien de siempre, ¿no? Yo recuerdo el día que bajamos a segunda división, que bajamos en Málaga, precisamente, donde está Álvaro. Por culpa de Álvaro. Bueno, y recuerdo las caras de los jugadores. Pues yo vi a Babin salir llorando de la rosalera del campo. Me acuerdo de esa imagen. Se me quedó grabada. Y yo le tengo un aprecio especial a ese jugador. Y creo que se merece un respeto de la afición del Sporting, porque creo que está haciendo una temporada colosal, ¿no? Y, bueno, pues, nada. Deciros que, bueno, aquí, lo que comentabais antes, que sí, es posible que no se está pasando la factura del COVID. Pero llevamos 397 minutos sin recibir un gol. En el momento que pase la factura del COVID, entonces esto va a ser como el Milán, ¿no? De Gull y de Rijkaard, ¿no? De Saki, sí. Casi 400 minutos sin recibir gol. Desde el segundo gol contra el Castillo no hemos recibido gol. Creo que el equipo es muy fiable, ¿no? Entonces, bueno, a mí cada jornada que pasa me da más esperanzas a que vamos a estar arriba. Estoy seguro. ¿Que vamos a subir directos? No veo muy complicado. Pero, vamos, el playoff yo creo que está asegurado, ¿no? Con esta trayectoria y con estos profesionales que tenemos en el equipo. No sé cómo lo veis. Miguel, trayectoria del equipo. Abin, habla de lo que quieras. ¿El que es Manrique? Siempre optimista, Manrique, siempre. Sí, señor. A ver, que entremezclamos temas y temas, porque aquí hablamos todos, pero mola mucho porque sí hablamos de varias cosas a la vez. Miguel, entra por donde quieras. Sí, efectivamente. Estoy como un tenista ante una máquina de estas que les van tirando pelotas que no sé para dónde despejarlas. Abin, su patriotismo, el equipo, el español, la imbatibilidad. Coincido con el análisis de Manrique. La verdad que al final hay veces que se dice que la mejor defensa es un buen ataque, pero en este caso no estamos cumpliendo con ese dicho. La verdad que yo creo que igual son más de la mitad de lo que es el equipo, es los pocos goles que reciben. Estoy mirando la libretina. 17 goles en 26 jornadas en contra es muy buen bagaje y yo creo que se está cimentando desde la defensa del Sporting de Gallego. Hay una trayectoria, la verdad que casi intachable. Es decir, incluso cuando se juega mal, en muchas ocasiones, como vuelvo a comentar, en el partido de Albacete o Málaga, que para mi gusto el juego no fue una excelencia, pero se rascan los tres puntos de muchos rivales y se pelean ante todos. Es decir, por ejemplo, el español, el rival de este domingo, se perdió 2-0 en Cornella, pero realmente el segundo gol se mete cuando ya está todo el equipo para arriba. Obvio, polémica, salita de Siena Más, pero es un equipo, es un partido que se ha conocido. Pero es un partido que se espera contra un todopoderoso español que viene de bajar y hay que ser optimistas, quizás. O sea, se puede ser optimista, más bien quiero decir. Optamos a playoff clarísimamente y lo que decía también Óscar, si por lo que sea el domingo sacamos algo que no quiero gafar yo, podemos empezar a mirar también para arriba y no solo para los puntos que vamos sacando a sexto y séptimo, que de momento es el mejor bagaje que saco, los cinco puntos al rayo y seis a la punzarradera. Álvaro, nos hizo un favor tu Málaga ganando el rayo y ya le sacamos cinco puntos. Pero bueno, sí, de momento afianzarse ahí y luego si se gana, ¿quién sabe a qué podemos aspirar? Pues sí, la verdad, hombre, yo tenía el pálpito de que el Málaga iba a ganar al rayo. La actitud aquí, los jugadores, la prensa, no puede ser, hay que dar un puñetazo en la mesa, ya llevamos muchos partidos. Había un ronrón en la semana aquí y yo estaba casi convencido de que iba a ganar el Málaga, como así fue además y fácil, parece. Bueno, nosotros con el español yo creo que es, voy a decir algo que a lo mejor no comparte la gente, pero yo creo que es un partido más ganable que el de Albacete, porque el español yo creo que nos va a dejar jugar y va a ser un partido en que a lo mejor Manu pueda lucirse más, a pesar de que físicamente no está al 100%, pero sin embargo sí que va a tener más espacios para hacer su juego. Y eso yo creo que va a repercutir en el ataque, a ver con qué extremos podemos salir, porque parece que Chumich hoy tenía algún problema físico, decían por ahí y demás, pero creo que puede ser en principio un partido más ganable que el de Albacete, a pesar de que luego tenga, por supuesto, los Embarba, Raúl de Tomás y demás, pero creo que al Sporting le puede venir mejor y efectivamente, pues si sacamos los tres puntos, evidentemente ya es un salto de calidad, pero yo confío más, fíjate, confiaba más en ganar al español y al Mallorca que al Albacete. Te daba más miedo, ¿no? Sí, sí, porque lógicamente las segundas vueltas en segunda, valga la redundancia, de los equipos de abajo suele ser mucho mejor que las de arriba, porque claro, la necesidad hace que salgan a morder y que sean partidos como con el Málaga, con el Albacete, que sean la cara de perro y que muerdan el Prao, ¿no? Y bueno, que es lógico. Entonces, pues estos equipos que vienen de primera te suelen desdejar bastante jugar más y yo creo que el Sporting tiene precisamente jugadores, sobre todo Manu y Pedro, que les puede venir bien estos equipos, ¿no? A ver si me dan la razón. Sí, a ver, lo bueno es que el Sporting últimamente está rindiendo bien. Bueno, se enfrentó a equipos de abajo, Logroñes y Albacete y del medio, como el Málaga, pero ahora falta ganarle también a uno de arriba. Óscar, ¿te imaginas que nos tengamos que acordar de ese segundo gol del Español que decía antes Miguel por el tema del gol a veraja a final de temporada? Que ganemos 1-0 tan felices y luego estemos ahí con el Español y ese puñetero gol de última hora nos marque la distancia. Además que, bueno, si le ganamos al Español para meternos nosotros en ascenso directo, bienvenido sea. Si le ganamos al Español solo para sacarlos a ellos del ascenso directo, ojito, porque un playoff con el Español, teniendo la baja ya segura de Campuzano, es una faena. Pero Mallorca también, Leganés igual, Almería, es que ha llegado ahí... Por eso te digo que nosotros tenemos difícil el acceso al ascenso directo, pero el Español, a pesar del equipazo que tiene, no lo tiene ni mucho menos asegurado porque veo a Leganés desde que llegó Garitano cogiendo un brío tremendo, el Mallorca no afloja desde el principio de temporada y el Almería tiene un equipazo también, con lo cual va a estar muy reñido y ya te digo, yo no quiero al Español en playoff ni en pintura y aunque sí que veo capaz al Sporting de ganar cualquier partido, porque el equipo está fuerte y está solvente, a mí el Español me gusta especialmente, me parece que tiene un porterazo tremendo y luego, embargo, Raúl de Tomás, es que son jugadores de primera. Son jugadores de primera. Nosotros tenemos muy buen bloque, muy buenos jugadores, pero no sé si podemos decir que tenemos tan claramente jugadores de primera de los buenos. Y el Español, estos dos que te acabo de nombrar, son de primera y de los buenos. Entonces, bueno, pues el partido, ya te digo, va a ser de esos grandes. Y a mí que me den un Español Sporting en segunda que muchos otros que se van a ver en primera esta jornada. Javier Martínez Dixit, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, eso lo dice mi mujer, que dice, pero si es que al final disfrutáis más los años que estáis en segunda arriba peleando que los que estáis en primer bajo, no es tanto la historia con subir y luego al final en segundo lo piensas. Es verdad que en primera sufrimos mucho más de lo que sufrimos en segunda y los años de la ilusión son los de segunda, porque son los que peleas por tener algo que no tienes y en primera estás peleando con la angustia de perder algo que tienes, ¿no? Y es completamente distinto. Pero bueno, si el dinero y la viabilidad no estuvieran en primera y la visibilidad y el renombre, pues no pasaría nada. Pero es que en primera es donde se cuece lo bueno. O sea que hay que estar ahí entre los mejores. Y donde tiene que estar el Sporting y una afición como la del Sporting que está muy bien en segunda, ganar partidos, viajar a Ponferrada, Lugo cuando se podía, pero hay que ir al Camp Nou, hay que ir al Bernabéu, hay que ir ahora al Metropolitano y hay que estar ahí, ¿no? Para que un año tontín que te salgan bien las cosas, te metas octavo y dices, coño, estamos otra vez ahí como éramos cuando éramos pequeños los tíos. Oye, y somos un equipo y una afición y una ciudad muy atractiva en cuanto a que ya ves que hay varios ex que se nos están poniendo a tiro, están enseñando la patuca por debajo de la puerta. Ya veis Burgi estos días que dijo que estaría encantado de volver. Ya Cuellar hace unas semanas o unos meses también lo dijo. Y yo entre todos quiero volver a ver vestir de rojiblanco a Johnny, con lo cual para eso hay que subir, ¿sabes? Y que más gente sea la que quiera estar aquí, pero en primera y jugando partidos. De estos como el que vamos a tener este fin de semana, pero todas las semanas, ¿sabes? Era lo que prestaba un montón. Así que a ver si el año que viene conseguimos estar ahí. Mira, yo tengo, supongo que todos haríamos de director deportivo, en caso de subir a primera, yo ya tengo la plantilla hecha. Yo volvería a traer a Johnny y a Rubén. Traería a Michael Santos, aunque sea de tercer delantero en primera, lo volvería a traer. Intentaría fichar a Tony Sanabria, quizá de punta o compitiendo con otro punta que se contrate. José Ángel en el Eibar ya lo hizo todo lo que tenía que hacer. Hay que volver para el lateral izquierdo en lugar de Saúl. Yo ya tengo, incluso siempre pienso en Cherichev, en Denis Cherichev, que por tema sentimental algún día tiene que vestir la camiseta del Sporting, a ver si no se lesiona tan a menudo y pueda otra vez despuntar como... O sea, me quedaría un equipo súper majo con gente de aquí, del entorno que han estado y yo creo que competiríamos muy bien, ¿eh, Manrique? ¿A quién traerías tú? A Traoré. Tú a Traoré traerías. A Traoré, a Traoré el primero. Mira, quizá Bernardo, que está en segunda división, es un jugador que no está brillando... Mira, el domingo creo que metió un gol. Es un jugador que a nosotros nos dio un gran rendimiento y yo creo que siente la ciudad también. Sí, Bernardo y Luis Hernández. Igual, hombre, sobre todo el caso de Bernardo, igual tendría que salir ante la afición explicando lo que pasó porque hay mucha gente que se la tiene guardada porque tardó mucho en contestar que sí, que no. El Sporting le ofreció todo lo que pudo y aún así... Le gustaría... Pero bueno, nada que no se arregle con una rueda de prensa pidiendo perdón y arreglado. Veo con más opciones de volver precisamente por eso que estás comentando, Juan. Veo con más opciones a Luis Hernández que es un jugador que podría incluso venir en segunda, ¿por qué no? Si no se subiese. Es un tío que, bueno, aunque ahora parece que vamos sobrados en el lateral derecho, ¿no? Pero es un tío que te juega del central, te juega del lateral derecho, te saca los saques de banda como nadie. De Bernardo tengo yo más dudas precisamente por la forma de irse, ¿no? Pero bueno, está claro que el rendimiento que dio y la imagen que dejó sobre el terreno de juego fue inmejorable. Luego le fallaron un poco las formas a la hora de irse. Pero te veo especial cariño y especial creencia aquel año de los guajes, ¿no? Aquel año de... Claro. Y del primer año en segunda. No recuperamos a Bergantinos porque vamos muy sobrados en el centro del campo y porque ya tiene muchos años, pero si no yo creo que hasta a Bergantinos me lo nombras también, ¿no? Que dicho sea de paso, a mí me fastidió que se fuera a Bergantinos en su momento, ¿eh? Que yo le hubiera dado continuidad aquí como se le dio a Bavín, que fijaros, con la edad que tiene... ¿Os acordáis cuando renovamos a Bavín antes que lo nombrábamos? Que se le renovó tres años y decíamos... Joder, es que le estamos renovando tres años a un tío de 33. Y físicamente vemos que va sobrado. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Bergan no siguió con nosotros. Pero eso fue decisión suya. Él vino cedido con el Deport. Si hubiera subido el Sporting se hubieran quedado a Bergantinos, Joni, Rubén, Santos... O sea, hubiéramos podido dar continuidad a todo aquello. Pero se perdió. El proyecto se perdió. Llegó un ciclón vestido de blanquivioleta y nos jodió el invento. Que proyecto se perdió. Y luego lo que te digo, que ver a Bergantinos, que toma la decisión de irse, ¿quién le iba a decir a él que luego iba a estar en segunda B con el Deport, eh? Y pasándolo mal. Que el Deport está cerca de incluso bajar a tercera. Está pasándolo muy mal. Perdón, Manrique, que te cortamos. Claro, que me hubiese gustado escuchar la versión de Bernardo en este caso, ¿no? Porque yo en este equipo veo muchas veces que se van muchos jugadores por la puerta de atrás y yo a veces pienso que no nos cuentan toda la verdad, ¿no? Que se van, pero que hay algo más, ¿no? Que se tarda mucho en ofrecer la renovación. Que se ofrecen renovaciones muy ejacentes, etc. Los jugadores sabemos que tienen una vida muy corta, profesional y tienen que mirar por su futuro con el Sporting, ¿no? Porque llevamos muchos años viendo que nadie se quiere quedar aquí. Entonces, no me creo que uno puede ser malo, pero que todos quieran ver su futuro fuera del Sporting, pues me da mucho que pensar, ¿no? Y en caso de Bernardo es uno más, ¿no? Y en caso de Rubén, comentarles el tema de Rubén, pues Rubén García, ¿os acordáis en el año de Pipo Baraja? En segunda, que siempre era el cambio, ¿no? De Pipo Baraja, ¿no? Yo creo que él decidió irse del Sporting por un tema deportivo, no por un tema económico. No, hay fotos Recilla, que es mucho mejor que Rubén. Vamos a traer a Rubén Loz, que yo mejor que Rubén. Eso fue criterio del director deportivo. Te iba a decir sobre Bernardo, yo sí puedo dar fe, he estado con él muchas veces, ha venido a las tertulias del cruce, he tenido mucho trato personal con él, es un tío correctísimo, educado, o sea, me extraña que él haya querido salir de esa manera del Sporting tal y como nos lo vendieron. Ahí estoy contigo, ¿eh? Nunca quiso hablar, yo creo que elegantemente, porque igual si habla no es tan malo como parece y el malo igual pasaría a ser otro. No lo sé, o igual es 50-50 pero yo creo que por eso tendría que salir si volviera al Sporting, hipotético caso, y explicar, oye, mira, me fui por esto porque tardaron, me llegó esta opción, cobraba el triple, yo lo expliqué, oye, mira, yo lo dije desde abril que no iba a renovar porque dio la sensación que estuvo hasta agosto mareando la prediz y yo creo que tampoco fue así porque es un tío, te digo, educadísimo, correcto, buen chaval y me pareció extraño aquella actitud que nos vendieron, nunca volví a hablar con él ese entonces pero ya le preguntaremos. Miriel, ¿qué entrarías? ¿qué equipo harías? En primera. Es que estáis diciendo vamos a seguir soñando. Estáis diciendo cosas que me están trayendo unos recuerdos muy buenos y la verdad que más de lo que habéis dicho es que poco más se me ocurre. Igual se nos ha olvidado comentar a Sergio Álvarez quizás, pero bueno, no está teniendo tanto protagonismo. No, no, lo pensé pero con Grajera, Salvador bien, Javi Fogos si sigue un año más no veo espacio ahora mismo. Juan, no te veo pidiendo a Sergio. Mientras estén rindiendo los que están ahora en su puesto también pues no, de momento yo creo que no. Perdón. Por el sentimentalismo de la gente de la cantera y demás, por ejemplo lo que os acabo de decir en la defensa también lo tenemos bastante bien cubierto y hablamos de Bernardo y Luis Hernández si se nos hace la boca agua. Siempre vienen bien los recambios pero bueno, todo lo que habéis dicho está muy bien pero de momento pies en el suelo a ver el domingo y a ver cómo acaba la temporada. Pero bueno, parece que yo creo que hay mimbres para que pase lo que pase ya se considera objetivo o no la temporada que viene el equipo que haya compita porque no haya que hacer grandes cambios ni tener otra vez a 13 nuevos futbolistas y que 8 sean cedidos o sean 5 trabores. Pues sí, esperemos que no. Es que aparte no caben 5 trabores en el vestuario. Álvaro, dime tú haz ahora de Javi Rico y fíchame a 4-5 para el año que viene. Uf, 4-5 Johnny, Sanabria, José Ángel, Rubén y Luis Hernández. Perfecto, con lo que hay. Si no vendemos a nadie y queda así la cosa... No, a Jurgievich, a Jurgievich para hacer casa. Vendes a Jurgievich traes a Sanabria. Sí, 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 claro, claro. Nos quedaría Sanabria y Campuzano. Los jugadores buenos tienen que jugar en la Premier y yo creo que Jurgievich se lo está ganando. Sí, le viene muy bien el juego directo le viene muy bien. Claro, 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 por eso, por eso. Bueno, ya que lo mencionas, a ver, Juka volvió, tenemos nada, tres minutos, muy rápido. Juka volvió a ser el Juka del año pasado el último partido. Miguel, piso por ti ahora. ¿Mala suerte en un día o es lo lógico y lo raro es cuando mete goles? Hombre, a ver, que a estas alturas esté de Pichichi pues no creo que sea casualidad pero bueno, sí, evidentemente el nivel de Jurgievich pues es el que es y yo creo que no todos los partidos van a acabar metiendo goles. Veremos el domingo si se resarce pero bueno, confianza en él toda porque bueno, de momento de la temporada se la está ganando. Le hay por ahí que lo quería el Betis, Manrique. Igual le hacemos el timo a la estampita. Pues sí, pues oye, yo creo que hay que apostar por los jugadores a largo plazo siempre, darles un proyecto de tiempo pero bueno, si llega una buena oferta y hay posibilidad de traer a un jugador que lo mejore, pues oye, la puerta siempre está abierta por la puerta grande, como hablábamos, no por la puerta de atrás como salieron otros. Con un respaso y que sea bueno para todos. ¿Lo cambiamos a ojos cerrados o no? Oscar por Sanabria, un trueque. Hombre, es que Sanabria también dejo muy buen recuerdo pero no sé qué decirte, yo es que y me acuerdo de Guerrero también, Guerrero yo en segunda me lo traería segurísimo. En primera, bueno, habría que ver qué posibilidades tenemos y demás, ¿no? Pero mira, estamos muy nostálgicos hoy, acordándonos de ese equipo de hace cuatro o cinco años que vamos, no me veis malo porque los años pasan, pero ocupan un espacio en el corazón de la parroquia roja y blanca y yo creo que ya te digo, hombre, empiezan todos por edad a no encajar en el perfil del jugador que debería de fichar el Sporting, que deberíamos de fichar pues esos jugadores que vienen aquí a crecer y no los que vienen a retirarse salvo, y lo comentaba yo estos días en Twitter, a mí me haría especial ilusión ver retirarse en el Sporting a canteranos que se fueron a hacer muy buena campaña, muy buena carrera afuera y venir los últimos años, ¿no? Yo me da mucha pena pues que los Luis Enrique, Abelardo, Manjarín, Juan L, Villa no hayan vuelto los últimos años al Sporting, ¿no? Veo que la gente vuelva a Las Palmas, veo que la gente vuelva a Oviedo y nosotros nos estamos quedando sin eso. ¿Y a quién traerías ahora de esos? Hombre, yo me hubiera volcado a entrar al Guaje Villa y que hubiera, yo tengo mucha decepción con el Guaje Villa quizá más que con el Sporting porque yo creo que el Sporting sí que le ofreció Sí, al Sporting le llamaría le diría lo que tenemos hasta aquí si quieres venir encantados Y no sé, ver que Rubén Castro vuelva a Las Palmas que Joaquín vuelva al Betis que Esteban vuelva al Oviedo y que Villa no haya vuelto al Sporting bueno, a mí me dolió y me hubiera, yo creo que el Sporting tiene que dar oportunidad a canteranos a jugadores que vienen aquí a crecer como vino en su día a Diego Castro por ejemplo y luego sí me gustaría ver esa vuelta de los clásicos Sportingistas que fueron internacionales que van fuera y que nos dan las últimas alegrías de su carrera aquí y es lo que me gustaría veteranos así de otro perfil ya no tanto aunque bueno casos como el de Julio Salinas tampoco molestan La tenemos que traer a Diego Castro ya lo mencionaste que tiene ahora 30 y no sé cuántos siguen en Australia 40, 40 da igual 38 años perfecto pues un año más que Javi Fuego perfecto pues está en la flor de la vida los 38 son los nuevos 28 eso está en forma jugando ahí en Australia pues también Diego Castro bueno qué sentimental nos ha quedado hoy la tertulia me gusta mucho también jugar a esto de directores deportivos de entrenadores y a ver qué pasa lo primero ganar al español seguir en la zona alta ver si el equipo consigue ese sueño que parecía inalcanzable de subir a primera bien ascenso directo o bien playoff que eso ya va a ser un poco más de lotería y si no a seguir con el proyecto de cara a la temporada que viene que creo que este es el camino acertado y que nos ilusiona Oscar Carcedo Álvaro Conejo Miguel Menéndez Manrique Saras un abrazo muy fuerte a los cuatro y gracias por estar la tertulia de la abadía de este miércoles muy bien hasta luego hasta luego chao gracias Juan hasta luego gracias por ver el video